¡Suscríbete al canal! Ya, tranquilo Es que había señalado esto antes Y pues, se puso a recoger Oh, vienen los perros Ah no, me estoy curando con esto Como vieron, estamos en la época de primavera Está lloviendo, como siempre Así que pues, bueno Maté unas cuantas ranitas Me rompieron dos armaduras, eso sí Las ranitas son muy malas Así que vamos a recoger todo esto De hecho, se cargaron también esto Y se cargaron a las abejas de la mujer cangrejo Empiezo aquí para que les enseñe Cómo se hace esto de la mujer cangrejo Si no vieron mi anterior video, claro Que está por ahí, por mi canal No me acuerdo cómo le he llamado Pero es de la actualización, de esta actualización No sé dónde se metió Creo que se metió ya a su casa Una de las cosas buenas de que está aquí Que pueden hacer su base aquí en la casa de la reina Este, bueno De la mujer cangrejo Es que hay secadores Ya no tienen que ser ustedes secadores Pueden poner aquí su comida Y ponerla a secar, todo lo que quieran Aquí la tiré Porque soy medio tontín Pero, bueno Pero como ven Pueden secar aquí todo Y no traigo el gorro del Deer Globes Porque se lo di a ella Por eso se los quería enseñar Pero miren Su casa Necesita que la reparemos Necesitamos esto Que esas piezas se consiguen En los asentamientos de De sal Que era eso que les enseñé Este de acá Hay bichitos Y esos bichitos te van a dar Una Bueno, tienes probabilidad de que te lo den No es 100% asegurado Pero tienes una Pequeña posibilidad de que te lo den Como ven Aquí tengo esto Que me dio la dama cangrejo Por darle mi sombrero del Deer Globes Que son simplemente Un sedal Para la caña buena Ya saben que aquí se hace la caña buena Esta es la caña buena Yo no me la he hecho porque Se me olvidó Pero me la puedo No, no me la puedo hacer aquí Bueno Traje madera Pensé que era mucha más madera Ya ven cuánto traje Así que vamos a arreglarle Esa parte de La dama cangrejo Ahí estamos Y nos vamos Ah, que tienen que darse las dos Bueno Vamos entonces a por esos bichitos Están muy lejos Pero bueno Están al lado del otro Esto lo estoy haciendo Para que Nos dé Los ítems Para que podamos pescar Y con pescar Este nos va a pedir Cierto tipo de pez Cuando La completemos ese Digamos requisito De los peces Que nos está pidiendo Ella nos va A entregar la perla Pero antes Yo les diría Que hagan esto Arreglen su casa De la dama cangrejo Y también Este Si pueden Como ahorita Que es primavera Denle un sombrero Ya sea el sombrero De Leaklops Que les va a dar este Que creo que el mejor O un sombrero de paja Que pues Tampoco cuesta mucho También pueden darle El chaleco Este De esta temporada Si es Este verano Pueden darle También este Y pueden darle Lo que es El cubo en la cabeza Para que ella Se refresca un poco Y también les va a dar Cosas También pueden Poner arbustitos Ahí en su En su base De la dama cangrejo Les va a dar También otro Tipo de sedal También Lo pueden Tradear Cuando Cuando Está ella Fuera Pero después De arreglar su casa Claro Por las botellitas Por eso Deben de estar atentos Porque ella Solamente tradea Con botellitas Vamos a alejarnos Un poquito Que esto Está muy caliente Y ya se acerca El verano Pero bueno Eso es lo que Tienen que hacer Vamos a ir hasta acá Y como ven Estos son los que Ya mostré En la nueva actualización Este es el para rayos Para ahorita Es muy bueno Ya que ven Que han caído Unos cuantos rayos Y este es el farol Que simplemente Se llena O con cualquier Tipo de combustible O sea Cualquier tipo De combustible Basta Ya sea Un tronco Ya sea Ramitas Ya sea Hierba seca Cualquiera Es bueno Vamos a meter Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y ya no me cabe Bueno vamos a hacer otro Y Todavía no llegamos Pero pues Por eso estoy grabando Este episodio chicos Así Para que vean Como se hace Esto de la dama cangrejo Vamos a meter Las piernas Estas acá También de hecho Tenía comida En Chester ¿No? Iba a ir a pelear Contra la dragonfly Pero dije Y se peleó Contra Contra este señor El crustáceo El crustáceo El rey cangrejo Y luego me acordé Que no Este Encontrado todavía No he obtenido Todavía la perla gigante Que es lo que necesitamos Necesitamos Tanto la perla gigante Como Como Otras Gemas Y Cuando lo enfrentemos Les voy a decir Que gemas Hacen que cosa Pero pues Más que nada La gema azul Va a hacer que congele más La gema Este Roja Va a hacer que Uno de sus ataques Sea más fuerte Y que tenga más vida Y la gema morada Va a hacer que Uno de también De sus ataques Sea más fuerte Y lo haga más Más constantemente Pero bueno Ya casi llegamos Y ahí nos vamos a pasar Un ratito Bueno No hay otro cerca ¿O sí? El otro está Estocando Es que necesitamos 10 Como ya vieron chicos Ah miren Allá hay una Vamos a ir por esa Porque luego Vamos a necesitar Además de que Estas también Este En su interior Tienen La localización De la dama cangrejo O También tienen La localización Del rey cangrejo Del jefe cangrejo Pero también tienen Este Tesoros A ver si en esta me dan Que ya me dieron uno Ahorita se los enseñaré Porque yo no me acuerdo Donde está No Esta tenía algo Que ya teníamos Descubierto Claro Oh Es muy grande Lo bueno de este mod De las balsas gigantes Y que esta balsa Sea más grande Es que Estas cositas No te atacan la balsa Pero Si no fuese Este balsa Bueno Ahorita les voy a mostrar Lo que pasa Si no es esta balsa Pero vamos Corre Corre Ah si les iba a mostrar Bueno Es que Vamos a llegar Porque no quiero chocar Miren Ahí están Vamos a ponernos Bueno Estamos en buen rumbo Vamos a bajar ya una Ahí hay un montón Vámonos para allá Miren Yo diría que estos Nos van a dar Las suficientes Como por aquí Un poquito más Y lo dejamos Como ven Ellos se acercan Pero Como esta cosita No es una balsa normal No quieren Atacarla Así que simplemente Se acercan Y nosotros Las matamos Pero Ahorita les mostraré Que pasaría Ahí está Esa cosa es la que necesitamos Si tenemos Una balsa normal Pero Ostras No traje No traje otra arma Vamos a hacernos Una arma normal De estas No puedo eh Nada H Miren Vamos a hacernos Una chiquita Por eso traje esto Miren Ya tengo Aprendida la normal Para que la vean Miren Si ponen aquí Una balsa normal O bueno Si vienen Una balsa normal Les van a empezar A atacar Se van A aventar Y si no Los matan Rápido Le van a hacer hoyos Ay Al su balsa Au Au Que Lo que pasa es que Aquí me están atacando Porque pues me pongo Muy cerca de ellos Pero pues Ustedes no se pongan Tan cerca No vienen Para acá Lo malo es que Se van a echar a correr Ven Se echan a correr Yo tengo por aquí Un 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 remo Aquí está Que el remo También se hace aquí Con un poquito Madera Ya se me rompió Vamos a remar Un poquito Para allá Para que No podamos Agarrar esto Y esto es lo que necesitamos Como está La ancla Pues no podemos Remar mucho De hecho Ya ven Que si reman Muy rápido Se empiezan a mojar Ah miren Dos Se empiezan a acercar Pero pues yo no tengo nada Para atacarlos Fuertemente Así que nada Podríamos hacer que Se acerquen a este Chicos Simplemente remando Un poquito Pero lo malo Es que este No tiene Nada de nada O sea No tiene Ni para Que No me ataquen Estamos Estamos Todavía es muy lejos Todavía es muy lejos Miren Ahí hay una Una No 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 Traía Este También Este Armaduras Pero como les digo Las Los sapos Las rompieron Estamos 10 De hecho yo me acuerdo Que tengo De estas en la casa Tengo como 6 o 7 Porque estuve Por ahí Con esto Se puede hacer La piedra de sal Que les digo Que pueden Ponérsela A su bifal O algo así Como también A las cabras Para que No se vayan Claro Tendremos que Rodear A ver si no Aparecen Porque estas cositas Aparecen De vez en cuando Ahí viene Una Tío Dale Eso Ahí viene Otra Ahí vienen Otras dos No te vayas Para allá No te vayas Para allá Qué mala suerte Estoy teniendo No me están dando Lo que necesitamos Pero pues aquí es para que tengan eso Las piedras Para que tengan Los animales contentos Más que contentos Pasivos Para que no se quieran ir a su casita Si se liberan Oh oh Bueno tengo antorcha De hecho no tengo antorcha Vamos a nuestro barco Echarle fuego aquí Vamos a acercarnos por acá Por acá Y esto no es recomendable De hecho lo que estoy haciendo Porque puede que Se rompa este barco Y pues Me queda a la deriva Miren ahí salió otro Si empiezan a hacerle hoyos A este barco Me voy a ir Miren ya le hicieron Un hoyo Pueden parchar los hoyos No es que Necesiten romper Este barco Pero vamos Si se mueren en el barco Chester Chester se quedó dormido ahí Me la va a liar Oh Porque tiene Bueno no tiene nada Pero ese barco se va a romper Como les digo No es recomendable En lo que yo hice Porque oh Esta cosa Estas cosas no sé Por qué la metieron Molestan más que nada Nada más aplasten en la cara Y ya se va Pero Lo que les digo No es recomendable Que estén por ahí Simplemente háganse Lo que son los parches Que se hacen igual aquí Y aquí también Parches Otra vez No Uff Y así podrán parchar su barco Con estos Esas cosas También lo pueden reparar Pero para repararlo Hay madera Hay palitos Y hay todo Así que estos parches Guárdenlos para cuando En serio lo necesiten De estos parches Me voy a hacer muchos Cuando Vaya a la guerra Contra el Señor este Necesitamos otros seis Vamos a hacernos Otro barquito Para ir A cazar más de estos Es que me dice El chiquito Bueno da igual Vamos a hacernos Dos chiquitos Lo tiramos aquí Que aquí veo uno Lo malo de este barco Es que como que Te quita mucha Perspectiva ¿Se come la madera? Ahí viene Oh no Este si es el barco chiquito Este lo rompen muy rápido Déjalo 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 Este es de un mod ¿Eh chicos? Pensé que Me había hecho chiquito Oh Chester ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ven para acá Miren Si se come la madera No sabía eso Vamos a hacer No No este no Uno normal Tengo mucho Mucha madera Así que no me importa Mucho gastarla En hacer cosas Muchísima O sea Muchísima Muchísima En la casa ¿Cuántos días vamos? Bueno vamos a hacer esto Y vamos a ver Que tier nos pide La señorita Si lo lanzo aquí Es que van a venir Todos Ah Da igual Vamos a lanzar El El chiquito Entonces Ahora sí Ahora sí Lanzamos ahorita El grande Pero me estoy quitando Porque esas cosas Lastiman Con Vamos a poner El grande Vamos Vámonos Con el chiquito No estoy arriesgado Pero bueno Vámonos Para allá hay más No de hecho No 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 porque En el chiquito No puedo Dogear Lanzalo Me hizo rebotar El chiquito Ay Ay Que me matan Esas cosas Ah ¿Cómo vemos esto? Vámonos Vamos a curarnos Un poquito También con esto De hecho Ya no tengo Para hacerme armadura Miren Me dio uno ¿Y tú qué? ¿No vas a saltar? Ya se comió Ese desgraciado El otro Vamos a ir A matarlo Necesito más Necesito más De estos Oh oh Yo no Llevo a estas cositas Porque estas cositas Pueden Romper el barco Chicos Así que lo que Les recomiendo Es que traigan Un arma fuerte O sea Yo porque Le estoy pegando Con un hacha Y un hacha Pues no No mete nada Muy bien Muerto Necesito Necesito cinco cosas Más de estas Estas cositas También pueden Estar farmeando Esto Porque se regenera No se regenera Muy muy rápido Pero se regenera Lo suficientemente rápido Como para que ustedes No tengan que estar ahí Solamente estando Persiguiendo estas cosas Ahí viene otro Au Venga 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 ¿Cómo meten estas cosas? Meten un montón Claro Porque no tengo armadura Voy a ver Si puedo doyarla Si Me da tiempo Si nada más es una Puedo doyarla Pero si no Pues Tal vez me arropa el barco Pero como ven Aquí hay muchísimas Muchísimas cosas ¿Me está curando todavía esto o no? ¿Cuánto mete el hacha? Vamos a ver 46 ¿Eh? ¿Cuánto mete el pico? Y la pala Tal vez uno de esos Meta más Ya no me está curando esto Miren ahí Se están comiendo El otro barco chiquito Podríamos ir a la casa Sí Vámonos a la casa Porque Allá tengo más Y no sé Si tengamos Mucha probabilidad De que Esto Nos dé Nos den sus cosas ¿Ven? Aquí me dieron una Pero vos Ah sí Una cosa Es que Entre más veloces vayas Más fácil es saltar De un barco A otra zona Bueno vámonos A ver Voy a bajar aquí También así hacemos La caña Y les muestro Pero para la caña Necesitan también tener Este Además de la caña Y el sedal Creo que también necesitan Un poquito de ¿Cómo se llama? Cebo Cebo Este barco Este barco No quiero perder No quiero perder A ver Pueden darle A esto también Y también Los alumbran ¿Ven? Ya casi llegamos Qué raro Que no me No sé Por qué Te salen Los tiburones ¿Eh chicos? La otra vez A mí me salieron Tiburones Simplemente Con estar navegando Tal vez Porque estaba Cerca del agua De la nueva Agua De la nueva zona No estoy seguro ¿Cuántos días Llevaremos? Nada más Este día más Este Otro día más Y ya Porque tampoco Quiero que se haga Muy largo el video Creo que lo siguiente Que nos pide Es ¡Ostras! Chocamos Contra Contra la tierra Bueno Creo que lo segundo Que nos pide La dama Esta La chica Cangrejo Es ¿Qué? ¿Por qué es Bonilla Jojo? ¿Era ¿Cómo se llama? Ah ya no me acuerdo Mármol Mármol Nos pedía mármol Vámonos de aquí Que hay muchas arañas Con razón Me está leyendo La guiaísimo Oh Aquí hay más Hay muchas Hay demasiadas 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 Me pegaron Allá atrás ¿Sabe? Sí Voy muy la guia Tendría que haberme quedado En el barco Un ratito Hasta que amaneciese A ver si no me matan Tengo el amuleto Resurrector Pero no quiero que me maten Son demasiadas arañas Cerca Además matarían a Chester No me maten No me maten Venga 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 Tú puedes Tú puedes Tú puedes Corre 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 No Este pendejo El lag Más que este güey Se van a comer la carne Qué asco Con el lag No sé por qué Me va de vez en cuando Así Bueno, sí Porque hay muchas entidades A ver A ver si puedo resucitar Ahí estamos De todas maneras Cuando resucitas Haces un efecto De Para dormirlos Así que Todavía me va la guía Vámonos No Se comieron a Chester Joder Tengo que venir a matar A todas las arañas Fuera de cámaras Claro Porque me dan un lag Ostras Estoy siguiendo todavía Todavía no recupero todo A ver ¿Cuántas arañas hay? Hay un montón Tal vez queme este bosque Si quemas el bosque Se queman Las cuaridas de arañas Y Asunto solucionado Además estas Oh ¿Que aquí hay una araña? Sí Que quieres morir Dices No hay problema Amiga Yo te mato Ahí viene tu otra Amiga No Ahí vienen demasiadas Vámonos Si este día Cómo están todavía Despiertas Muera Muera Ahora no los dejaré vivir Ok No se murió Hay una reina araña Por ahí pariendo ¿O qué? Cubrámonos un poquito más Sí Hay una reina araña Hay dos reinas arañas Creo que ya he recogitado Así que vámonos Vamos por eso Y después regresamos al barco Y vamos con la Chica esta Además de que creo que Debemos de estar en verano Porque creo que nos pide Las frutas del cactus Ostras Otra vez me va la guía A ver ¿Dónde está mi casa? Está hasta acá Qué asco Demasiadas entidades Como no he venido por acá Se cargan al instante Y hacen como que Un tanteo Se podría decir De cuántas entidades Pueden haber Resurgido O Estado En lo que yo No he pasado por aquí Pero bueno Mataré luego Lo malo es que mataron Otra vez a Chester Y Chester Era Chester de hielo Ya Qué asco Además lo voy a necesitar De Chester de hielo Para cuando sea verano Como ven Aquí ya casi no me he balagueado Porque Aquí ya maté A casi todas las entidades Luego me quedaré Un poquito por aquí Y mataré a todos O sea Tengo un montón de espadas Y un montón de armaduras Tantas que puedo matar A un boss sin quiero Tanqueándomelo Así que voy a matar A todas las arañas Nada más las arañas Sí También me va a dar Un poquito lagueado aquí Porque hay un montón De cosas en mi casa En mi casita En mi refugio Ay 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 Y como no lo cargué Al principio Ostras Apareció esa cochinada No Aparecieron dos De esas cochinadas En mi casa ¿Dónde está? Es una nada más Se comió mi fruta De dragón Qué asco Au ¿Puedo doyarla? Oh Se está comiendo Mi Mis Perritos de ahí Y mi Todas mis cosas Qué asco Tío ¿Por qué apareciste aquí? Vamos a meterla Aquí supongo Ah no Aquí ya Hay muchas cosas ¿Dónde estaba Metiendo esto? ¿Aquí? No Ahí tampoco Aquí Sí aquí Aquí tengo todas las cosas De los bosses Y de eso De hecho vamos a agarrar esto Y vamos a hacernos Otro gorrito De Del jefe De hecho aquí están Miren Ven Tenía siete Qué asco Ah no Sí Eran diez Yo En serio me va a faltar una Tengo que regresar Pero no Hagamos esto Debe estar hasta acá abajo Para protegernos del agua Y del calor Y hagamos La Cosita esta La caña para pescar Aquí no Aquí sí Oh sí es cierto que tengo eso ¿Eh? ¿Dónde se fue mi seda? Bueno da igual Ah que no la agarré Quédate aquí a ver Aquí está Caña para pescados Abramos el de galo Y esto se va a ir de tiempo Porque tengo que otra vez Regresar hasta allá Pero bueno Vámonos corriendo Vámonos listo Intentemos llegar Lo más rápido que podamos Vámonos 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 Gracias por ver el video.